que pasa pollo chicos y estamos de vuelta con Ion hoy vamos a hacer la quest de level 57 de Zycinea para los helios Zycinea secret y bueno como veis nos dan de revoar un sarpán de otherbell como ya sabéis pues la cuarta se ha mudado y como sarpán no existe por esa cual ya han traído aquí a Zycinea vamos a hacerla y a ver qué tal hay que hablar para empezar con Nikon que está en Genor Territory BJ aquí veis que bueno estamos aquí y no podemos venir por aquí perdón por el caminito o coger un teleport que nos traiga aquí vale ya de paso recomiendo coger toda la cueca que vaya azules y hacer la misión de paso ya que hace la cueca de campaña hace la versión azul y por cierto si oí un ruido de fondo perdonad pero que hace mucha calor ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo y tengo puesto ventilador porque si no me aso como vamos sería un nugget de pollo un nugget de pollo ahora mismo sería bueno vamos a ver Nikon vale 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 a ver que nos sugiere el chaval este dice que encuentre algo mira ya no marca aquí el mapa donde hay que ir lo veis a ver aquí de esto hay que irlo pues vamos para allá en su búsqueda vamos a verlo y me llevo el pajarico porque por aquí puede haber asmitos y no pueden joder el día y aunque debo el asmo gps pero el pajarico de paso lo va detectando por cierto antes de nada esto 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 y vamos para allá así así llegamos rápidamente a la zona bueno estamos ya cerca vamos a ver si no nos joden la vida llegamos rápidamente y patatín patatán espero que no esté muy encondido y no tengamos casi peripecia para llegar ni tontería variada uy que guapo otro bicho es no cuarenta a mira estos son nuevos los de los tuburcios esto tuburcios no son tuburcios no son tuburcios no son tuburcios son tuburcios bueno eh vamos dale vamos dale y dice que consigamos tres muestras de The Seeding Soil Seeding Soil se puede conseguir The Seeding Lamps of Soil eh vamos dale con el price a ver bueno voy a acercarme a lo que sea eso y ahora lo muestro vale ah pues mira aquí está listo veis esta porquería es hay que coger tres muestras así que vamos a coger la tres y cuando la tengamos volvemos recordad que si no queréis mover mucho este ítem aparece muy rápido pero vamos moverlo y así mientras la otra cosa y ya está yo voy a hacer eso bueno ya he conseguido los tres las tres muestras y vamos a entregárselas a Nikon in Hidden vale vamos darle la muestra ok ok vamos vamos dice que usemos Rubin Tool eh en el mural de Usual en el Blanc digamos que usamos esto en un sitio vamos aquí va bueno hay que irse al un Usual Mural para usar una cosa que no han dado veis aquí está eh no perdón esto es Rubin Tool Bag pues vamos para allá ya ha habido tengo la X cuando está allí seguimos bueno pues ahí está el mural pero antes vamos a eliminar a este que está en medio y como tal pues nos va a estar robada así que vamos a eliminarlo rápidamente y actuar sobre el mural según nos pide la quest de campaña en medio muy bien bueno por aquí tenemos el mural vamos a abrir el inventario de la quest y vamos a usarlo usamos el objeto y dice que vamos a hablar con Nikon in Hidden que es el... bueno el que antes no hay noche que vengamos aquí aquí al ladito veis así que vamos para atrás y seguimos con la quest bueno estamos aquí ya llegando vamos a hablar otra vez con él vamos a darle 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 y dice que examinemos el... el fósil de la criatura anciana ancien criatur fósil ancien criatur fósil ancien criatur fósil que no sé como se pronuncia pero bueno el caso que vamos a darle al ok y aquí no está diciendo de donde hay que ir veis aquí al ladito que es así que vamos a acercarnos y vamos a seguir con el vídeo a ver que tal bueno veis que está aquí al ladito tampoco hemos mandado mucho la verdad y vamos a darle al fósil vamos a darle vamos a darle vamos a darle dice que vayamos a reportar a Nikon donde hemos empezado la quest aquí atrás veis aquí así que vamos para atrás y vamos a reportar a Nikon y vamos a acabar esta quest que ha sido muy facilona así que nos vemos ahora bueno estamos llegando vamos a entregar la quest y vamos a acabarla como veis como veis yo me he hecho de paso alguna cual normalita para pillar experiencia extra que siempre es recomendable y siempre os lo recomiendo que la hagais al haber que hacéis campañas vamos a darle y vamos a elegir el que queramos yo voy a coger este que da magic bug que es lo que usa mi personaje y nos da la siguiente quest que haremos en otro vídeo así que apoyaros para ti y para tan esto ha sido la cueva de hoy espero que os haya gustado o haya servido de ayuda y como siempre like y favorito que se agradece bastante y si no te has suscrito suscríbete comparte el canal sígueme en twitter en facebook y hasta la próxima adiós chau